Alias el terror del blindex. Vamos a otra información. Preocupa a la Asociación de Productores de Agua Dulce del Alto Paraguay la aparición de un foco de invasión de langostas en una estancia. Esto tras la viralización de imágenes en las redes sociales. Tras la viralización del video sobre la presencia de langostas en la zona de Agua Dulce, los productores realizaron más averiguaciones para obtener información y confirmaron que existe la invasión de langosta. La presencia de la plaga fue detectada en una estancia denominada Cuarajirepa, ubicada sobre la línea 14 al norte de Filadelfia y a 7 kilómetros al sur de la base aérea Adrián Jara. Es el punto de referencia que se tiene en el lugar y que corresponde al sector productivo de esta localidad. De esta manera se confirma la presencia de esta especie que puede causar daños en cultivos para combatir la plaga. Ya se prepara una fumigación de unas 500 hectáreas de terreno para reducir el ataque de la especie langosta ninfa. Además existen antecedentes de invasión de langostas desde hace décadas. Esta situación actual ya está siendo acompañada por la cenave para combatir la plaga en la zona. Gracias. Gracias.